Música Postrado a tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poder repetir constantemente, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor encillo, aun cuando esté sumida en la amargura, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y te obligue a mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, me ofrecí ser tuyo, y tú ser mío, clamaré siempre en tempestad o en calma, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Ábreme, oh buen Jesús, tu sagrado corazón, muéstrame sus encantos, úneme a él para siempre. Que todas las respiraciones y palpitaciones de mi pobre corazón, aún cuando esté durmiendo, te sirvan de testimonio de mi amor, y te digan sin cesar, Señor, te amo. Recibe el poco bien que yo hago, y dame tu santa gracia para reparar todo el mal que yo he hecho, para que te ame en el tiempo, y te alabe por toda la eternidad. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.